Bueno perro, qué sufrimiento, pero un nuevo triunfo fuera de casa para meterse ahí en los puestos de reducido. Imagino que la alegría es enorme. No, la verdad que veníamos a ganar porque no lo pudimos hacer ya en Caballito con Riestra. Y nada, sabíamos que necesitábamos los tres puntos, necesitábamos estar de nuevo ahí en el reducido. Y nada, terminar la primera rueda ahí entre los ocho mejores y bueno, gracias a Dios nos llevamos los tres puntos para Caballito. Cuando un equipo viene tan golpeado y si encima, por más que retome la senda del triunfo, le empiezan ganando dos partidos como pasaron en los últimos dos, es difícil no bancarse ese golpe. Y sin embargo, Ferro el otro día no ganó por detalles y hoy lo vuelve a dar vuelta y se lleva tres puntos muy importantes. No, no, la verdad que esos dos golpes inesperados hoy, antes los 20 segundos o la otra vez, entre los cinco minutos del primer tiempo, la verdad que esas cosas no nos pueden pasar, creo yo. Pero bueno, tuvimos creo que la tranquilidad, la paciencia de manejar la pelota, o sea, que sabíamos que faltaba muchísimo, faltaba todo el primer tiempo y todo el segundo y gracias a Dios pudimos encontrar el gol, una pelota parada, el gol de piche de cabeza y después el golazo de Martín, la verdad que fue una locura. Ferro, los tres puntos a Caballito, buen regreso. Sí, sí, terrible, una felicidad enorme, la verdad que, bueno, creo que nos merecíamos estos tres puntos, lo venimos a buscar y, bueno, a seguir con esta racha, que llevamos ocho partidos invictos, gracias a Dios, y nada, ahora volver más que feliz a Caballito. Gracias. No, les hago.